Y en Colorado, como en la capital del país, iniciaron los trabajos de la sesión legislativa del 2015. Vamos en vivo con nuestro compañero Samuel Rivera al Capitolio Estatal con toda la información. Samuel, muy buenas tardes. ¿Qué importantes leyes son las que se debatirán en esta legislatura? Gracias, Vanessa. Uno de los proyectos de ley que se va a debatir ya iniciada esta legislatura, es decir, para el viernes, es el de licencias de conducir para indocumentados. Esto con el fin de arreglar o subsanar los problemas que muchos de los inmigrantes que tramitaban sus licencias han enfrentado. Los republicanos tomaron el control del Senado Estatal a partir de hoy. De esta manera lo hacen por primera vez en una década. Los demócratas siguen en control de la Cámara Baja, lo que significa que la legislatura vuelve a estar dividida en su control después de que por dos años, los demócratas estuvieron a cargo de ambas cámaras. He trabajado con la comunidad para ayudar y cambiar esta ley, para asegurar que cada persona que quiere una licencia puede recibir una si tiene todos los documentos, incluyendo un número de seguro social. Voy a presentar esta ley este viernes. La sesión también comenzó con nuevos líderes políticos. Hay una gran cantidad de temas importantes, pero a la vez tendrán que ser manejados políticamente correcto ante esta división de poderes en la legislatura. Los legisladores tomarán entre ahora y mayo la aprobación del presupuesto estatal y también van a renovar las reglas que rigen la marihuana medicinal. Vamos a buscar las soluciones para ayudar a todos los obreros que tenemos aquí en Colorado para asegurar que cada persona tiene la oportunidad de tener éxito en este estado. Vamos a hacer más para dar dinero a las escuelas, para asegurar que tienen el apoyo que necesitan. Vamos a trabajar para el beneficio de la gente de Colorado. Los legisladores también van a echar un vistazo a las reglas para la extracción de petróleo y gas. Otro tema a ver en este 2015 será el proyecto de ley contra conductores con múltiples DUI. Esta medida no fue aprobada en la última sesión. Los defensores del plan quieren que los conductores que reinciden manejando ebrios enfrenten la pena de prisión. Los opositores se preocupan por el alto costo de encarcelamiento a los reincidentes. Hoy tenemos una propuesta sobre manejadores que han tomado alcohol, que es un problema consistente. Vamos a arreglar. Vanessa, hay que indicar que 12 mil conductores, según las estadísticas en Colorado, son reincidentes por conducir en estado de ebriedad. Y es el cuarto estado en el país donde la reincidencia no es un delito grave. Vamos a ver qué pasa en esta legislatura en relación a eso. Regresamos contigo. Muchas gracias, Samuel, por tu reporte en vivo desde el Capitolio Estatal.